Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, sí, busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar, busco una chica Cuando estás comiendo tu cuartito de pollo con chaufita, gaseosa y heladito ¡Diablo señorita! ¡Qué miraba bobo! ¡Qué miraba bobo! ¡Anda, anda pa' echar bobo! ¡Anda pa' echar! ¡Anda, anda pa' echar! ¡Ataparlos mi prueba es! ¡Entrenarlos mi ideal! ¡Yo dejaré de aquí a allá! ¡Buscándolo hasta el fin!